No necesariamente porque este haya quedado en el pasado, mantenga objetivos fuera de tiempo o sea inamovible, sino precisamente por el contrario, porque en los últimos años ha sufrido todo tipo de cambios, ha recibido una gran cantidad de condenas y mucho más de perspectivas que bombardean con múltiples indicaciones, novedades, objetivos y preceptos. Frente a todo ello, lo que muchos de nosotros hemos pensado, particularmente los que provenimos del ámbito pedagógico y desde ahí observamos y acompañamos a los docentes y a las escuelas, es que no necesitamos más ideas novedosas y extremas que aunque hayan funcionado en muchas partes del mundo, no significa que puedan meterse con calzador en los espacios escolares de nuestro país. Necesitamos dar un momento para valorar el desastre en que ha quedado el sistema, reconocer los daños causados e identificar algunos aspectos en los que puedan aplicarse ajustes relevantes. Rompamos ya las políticas seccionales en el terreno educativo. Respetemos los ritmos de las escuelas y de sus posibilidades locales. Demos un voto de confianza a los docentes que, confundidos o no, han seguido trabajando con el cúmulo de objetivos que les señalan los documentos oficiales, haciendo el mejor esfuerzo por aglutinar la amalgama de lenguajes, perspectivas y referencias que llegan desde fuera y con las que tienen que trabajar muchas veces sin comprenderlas. En estos breves minutos expongo nueve puntos que me gustaría compartir para su reflexión. Primero, transformar el sistema educativo significa reconocer que en los últimos 30 años hemos dejado acorralados en un rincón a las bases del pensamiento educativo, la didáctica y la pedagogía. Las hemos relegado a su dimensión más técnica e instrumental, no sólo en los enfoques escolares, sino también en los equipos de trabajo de las últimas décadas. La ignorancia de estas ideas pedagógicas hace pensar que hay nuevas perspectivas en la educación, lugares comunes que se encuentran ya inscritos en la tradición educativa, quizá rebautizados con nombres que aparecen novedosos. Pensar pedagógicamente un proyecto significa reconocer que en un acto educativo se produce un encuentro del sujeto con la cultura, que se articulan los problemas de la sociedad con los procesos de los sujetos, así como se produce una tensión entre formación y libertad. Para todo ello no hay respuestas simples. Segundo, pensar pedagógicamente una transformación y no un cambio cosmético significa reconocer el trabajo docente, esto es, reconocer a quienes tienen la tarea de trabajar con estudiantes todos los días de la semana durante 10 u 11 meses en un contacto continuo, en la búsqueda de crear condiciones para su aprendizaje, pero también para su desarrollo humano, para su integración ciudadana, para cumplir con la gran aspiración de nosotros los docentes, incluso el pleno desarrollo de todas sus potencialidades, las cognitivas, de resolución de problemas, de capacidad de formular argumentos, de escuchar argumentos de los otros, de construir una experiencia estética y proyectar la sensibilidad, de reconocerse como un sujeto de emociones, lo que la historia de la educación ha denominado una formación integral. Este es el proyecto de las escuelas normales del siglo XIX, es ahí donde estos y otros temas se concretan. Las escuelas normales son espacios a fortalecer, se han reconocido como instituciones de educación superior en el papel, en los hechos ni se encuentran incorporadas a la NUIES ni tienen autonomía curricular, es como pedir que respondan a los acontecimientos actuales y al mismo tiempo mantenirlas amarradas a las condiciones de una administración y burocracia central. Tercero, recuperar la tecnología y la definición de otra visión de contenidos en los planes y programas de estudio, no basta con que los especialistas de cada una de las disciplinas establezcan una propuesta curricular, modelo que hemos seguido por muchísimos años, donde asignamos al docente el pobre rol de aplicador de grandiosas ideas de quienes pensaron un proyecto de formación. Tampoco es suficiente que el proyecto construido solo sea desde abajo, sin ninguna orientación previa. Pensarlo desde otra perspectiva significa conjugar un proyecto educativo que responda a las necesidades del sistema y que al mismo tiempo atienda a lo singular, a lo local, a lo regional. Demanda que todos los docentes puedan diferenciar las exigencias del sistema educativo y los requerimientos básicos de la comunidad donde trabajan. Existen proyectos y prácticas educativas realizados en escuelas rurales e indígenas que exploran otras formas de acercarse al conocimiento, respetando cosmovisiones locales. En nombre de un escenario global futuro que aún no está construido, hemos minimizado lo más sencillo, lo menos estelar y aunque sea y haya sido lo más constante en nuestro sistema. Requerimos crear espacios de experimentación rigurosa, documentada, abierta a la investigación de quienes puedan apoyar esta tarea, que al mismo tiempo respondan al proyecto general de la Nación y al reencuentro con múltiples experiencias educativas. Cuarto, pensar una transformación significa reconocer a nuestros alumnos, niños y adolescentes, cuya experiencia de vida es diversa en muchas ocasiones trágica, que han vivido escenarios de violencia física y simbólica, que están en riesgo permanente por ser mujeres, por ser pobres, por ser jóvenes. De ninguna forma son los mismos niños y jóvenes que fuimos, pero tampoco son los que nosotros queremos que sean. Han construido sus referentes fuera de la escuela, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la mercadotecnia, en las influencias más dudosas y nocivas. Aceptemos que no conocemos a quienes educamos, que esperamos que asuman los contenidos, reproduzcan lo que enseñamos, obtengan puntajes para que el ranking internacional reconozca nuestro sistema. Aspiramos a que salgan del sistema para incorporarse al mercado de trabajo y tal vez, en algún momento, comprendan el significado de lo que pretendíamos enseñar. Hemos dejado de reconocer al otro y gran parte de nuestros esfuerzos por enseñar queda disuelto en el trayecto escolar. La escuela, en varias ocasiones, pierde significado para ellos y también ellos solo significan un número, un puntaje para la escuela. En estricto sentido, han dejado de existir como sujetos de educación. Quinto, transformar la educación también requiere modificar la ecuación que se ha construido en estos últimos 30 años entre los conceptos calidad de la educación y evaluación educativa. Ecuación que ha deformado la práctica educativa y desplazado los fines de la educación. Calidad se ha reducido a puntajes, parámetros estadísticos y numéricos que sabemos son presumibles y presuntuosos, pero que reflejan en poco o en casi nada lo que sucede en el transcurso de la formación. En nombre de la calidad, se han cometido en nuestro país muchas injusticias. La más evidente es la que involucra la evaluación. Nos hemos cerrado la posibilidad de plantear otras formas de evaluar. Unas que no clasifiquen, que no provoquen la memorización, que no promuevan la simulación o la trampa, que solo consistan en prepararse para el examen, olvidando que la finalidad siempre es formar. Plantemos la posibilidad de transitar por otras formas en que la evaluación sea posible. Una, que aunque no esté en el debate internacional, sea una opción que retroalimente a los involucrados, esté vinculado a las condiciones reales de su trabajo, impida clasificar a las personas por sus capacidades y deje de convertirse en un ejercicio de poder entre quienes la reciben y la padecen. Transitemos de un modelo individual psicométrico de evaluación que clasifica y ordena a los sujetos a un modelo institucional social donde la escuela sea el ámbito que asume el reto de construir sus proyectos de trabajo para mejorar la educación. Sexto, transformar la forma de concebir el sistema educativo también significa reconocer lo que sabemos de la escuela. En nuestro país existe un campo de investigación sobre educación que produce conocimientos, que se acerca a los actores y a sus contextos, que se financia en muchas ocasiones con recursos públicos y que también ha sido relegado en la conformación de las políticas públicas. No podemos olvidar la frase de un secretario hace algunos años, conozco su opinión pero no la comparto. Ejemplo de una autoridad educativa que se niega a reconocer la diversidad de explicaciones y alternativas que se construyen desde la investigación. Por otra parte, las soluciones que ofrecen muchos organismos internacionales han sido muy seductoras para la gestión pública en materia educativa. Fórmulas fantásticas que han arruinado muchos procesos y que sobre todo han impedido pensar nuestro sistema educativo como una totalidad interconectada en muchos niveles sociales, económicos y culturales. Ni la escuela ni el sistema es un oasis, todo lo que sucede fuera de sus espacios impacta a sus muros. Lo ideal sería lo inverso, que todo lo que sucediera dentro de sus muros impactara hacia afuera. El mejor ejemplo de esta circunstancia es la inequidad y pobreza que alcanza a los alumnos y sus contextos, pero también a los docentes y sus condiciones de vida. No es posible seguir manteniendo la ecuación, la cuna es destino. Reconocer la educación como derecho es esforzarse para que esto se concrete. Revisemos nuestras debilidades, reconozcamos los errores, planteemos nuevas fórmulas. Ya tenemos varios años aplicando las mismas con resultados muy efímeros que parece que ya en este momento es suficiente. Séptimo, ¿queremos hablar de emociones? Sí, pero hablemos también de las emociones de los docentes, de las que significan los primeros años de la vida en una escuela, de las que resultan después de haber sido clasificados únicamente por el resultado de un examen con preguntas inconexas y sin sentido, y sin posibilidades de retroalimentación. Hablemos de emociones, Hablemos de emociones, pero también de las que significan para muchos docentes separarse de su tarea y anticipar su jubilación prematura. Hablemos de emociones, pero de las que se desatan porque un documento no llega, una orden no es indicada y la contratación o el salario prometido no se concreta. Hablemos de emociones, pero de las que tienen que contener los docentes cuando dentro de la escuela se desata un conflicto, cuando hay que enseñar en condiciones de repliegue, no por acontecimientos naturales difíciles de predecir, sino por las condiciones de violencia que rodean el espacio escolar. Antes de poder enseñar emociones, se olvidó que la tarea docente también está incluida en las emociones y que éstas no se reconocen en los docentes. Y cuando no se reconoce, se convierte en un grito, en una marcha, en un desconcierto, en un momento, o en la patria de interés para el trabajo de los docentes. Antes de incorporar una idea brillante, pensemos si podemos cubrir todos sus blancos. No es solo cuestión de programas, contenidos o directrices, también es cuestión de condiciones para que los involucrados puedan enfrentarlas. 8. Aspirar a mantener una línea de continuidad entre educación inicial y posgrado, entre los primeros años de vida y la madurez intelectual de una persona, requiere mucha humildad, pero también requiere encontrar los rasgos que son constantes en este trayecto. No vamos a formar para adaptarnos a un futuro, sino para construirlo. No vamos a formar para repetir, sino para imaginar. Las formas economicistas y tecnocráticas ya han sido pensadas y aplicadas. Han probado buena parte de sus efectos, heredando desigualdad y pobreza a miles o millones de mexicanos. ¿Por qué no pensamos otras opciones? ¿Por qué no invertir la ecuación? ¿Por qué no modificar los términos? Pensar en una transformación de la educación también significa arriesgarnos, animarnos a ir contra corriente, incluso de muchas fórmulas globales. Significa construir un proyecto desde la diversidad, la singularidad, lo nacional de cara a la formación, en la que aspiramos que cada sujeto construya su propio ser en este mundo. Noveno, estamos en un momento de coyuntura, de utopía, de transformación de la república. Se nos ha pedido con responsabilidad que coayuvemos a pensar la orientación de nuestro sistema educativo. Se nos invita a que desde nuestra formación pedagógica, como docentes, como profesionales del aprendizaje y de la formación, con nuestros conocimientos de didáctica, pedagogía, currículo y evaluación, y con nuestra experiencia docente. Aprendamos a escuchar los mensajes de estos foros y de otros muchos espacios en que los docentes y especialistas han expresado su sentir y su preocupación, sus ideas y sus propuestas. El trabajo docente es muy noble. Siempre los docentes estamos dispuestos a colaborar. No nos minimizan los retos. Apreciamos nuestro trabajo y hacemos de nuestra actividad un modo de vida. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Disculpa. La transformación merece un poco de lucidez, merece un esfuerzo por describir las verdaderas cuestiones pedagógicas y políticas que lo pueden potenciar. Estamos en un momento de arriesgarnos. Arriesguémonos. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a dar paso a un par de participaciones mientras se acomodan las señoritas que nos van a hacer favor de iniciar el proceso de insaculación para la participación de quienes han registrado.